Pues eso no te servirá de nada con tu novio fumigado. ¿Qué dijiste? Nada que te importe. Mira, yo soy muy tranquila, pero si te metes con la persona que yo quiero, saca los malavitas que llevo dentro y te entro a machete limpio. Así que dime dónde está Martín. Me tocará trabajar duro y te darás que mantener a los dos, a los tres, a los cuatro y a los cinco hijos que lleguen a tener. Y la convivencia, la deberán si aguantarán. No importa, igual yo hice una promesa y no me voy a echar para atrás. Pero Tete, mira, si todo el mundo te ha dicho que estás loca, quizás sea el universo que te quiere decir algo. Tienes razón, me voy a casar con mi polla escondida. Gracias, Laila, por tus consejos. No, estás loca, de verdad. Ay, no te vendía nada de mal a alocarte un poquito. Estás súper estresada. Y se fue. Y después que la loca soy yo. Juan, 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 ¿cómo estás? Ando apurada. Así que adiós, Osvaldo, digo, señor psicólogo. No, espera, espera, espera. Quiero decirte que me disculpes por el mal rato de la vez anterior, pero regresé con mi novia. Ok, no hay ningún problema. Regresé con mi novia hace unos días. Quería decirte eso. Y bueno, fue después de lo de nosotros. Y tenía que verte lo comunicado, pero no quería que te sientas mal. Bueno, entonces digamos que fue falta de comunicación. Ya, pero espera, pero espera, espera, espera. Pero podemos ser amigos. Claro, porque no hay ningún problema. Igual te voy a tener que ver todos los días en el instituto. Pero mira, 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 mira. Somos amigos, pero si en algún momento me peleo o algo pasa con mi novia, eh, quién sabe, podemos ser algo más que amigos. Oh, siempre y cuando nadie se entere. Típico. Y yo que pensé que eras diferente al resto. ¡No te quiero volver a ver! Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Eres una especie de hechicero. Blue, nos está leyendo la mente. ¡Se trampa! ¡Sabe de nuestras mentes! ¿Cuál hechicero? ¿Cuál trampa? Par de bobos. Ustedes siempre hacen lo mismo. Primero sacan piedra, después papel y después tijera. Un genio, sin duda, Blue. Un genio molesto. Se cree mejor que nosotros. Ay, ya que venga esa fumigación. Así nos morimos rápido. ¡Somos fumigadores, Blue! ¡Vamos a morir! ¡Aguanta la respiración! ¡Ya acaben con esto! Te vine a rescatar, mi amor. ¡Nos salvamos! ¿Cómo me encontraste, mi amor? Tuve que utilizar mis técnicas manavitas para hacer hablar a Yuleyce. Estaba un poco intensa. ¿Técnicas manavitas? Sí. Qué bueno que no conoces ese lado mío mal. Pobrecita de mi primo acosó por esta pulga. Oye, más respeto con mi novia, ¿ah? ¿Estás bien, mi amor? Sí. Ahora mucho mejor. ¡Oh, no! ¡No le digas que vuelva a respirar! ¡No te mueras, Blue! Tal como me lo enseñó mi mamita. Las bodas me ponen un poco nostálgico. ¡Señorita Dominica! ¡Ha vuelto! Sí, me he estado preguntando cómo están los chicos. ¿Cómo está el Instituto Colucci? En realidad, todos la hemos extrañado. Yo la he extrañado. ¿Sabe qué? Este mes que estaba ausente, he pensado mucho en los chicos. No ha sido un mes. Han sido exactamente tres semanas, cuatro días, cinco horas, quince minutos y treinta y dos segundos. Veo que estaba llevando la cuenta. Pues sí, su partida me dejó destrozado. Me sentí solo, abandonado, triste. La verdad es que la hemos extrañado bastante. Usted es un romántico, como el pollito Brian. Por eso ve su relación reflejada en él y en Tete. Pero ¿sabe qué? Los chicos no deberían casarse. Ellos lo van a hacer sin pensarlo. ¡Dios mío! Usted es un excelente psicóloga, no como ese tal Osvaldo. Pues sí, tiene razón. Pero yo soy un hombre de principios y de metas claras en la vida. Y no voy a permitir bajo ningún concepto que estos niños cometan la locura de casarse. Peor siendo tan jóvenes, tiene usted razón, señorita Dominica. Ahora que han entendido, puedo retirarme. ¡No se vaya! Por favor, señorita Dominica. Déjeme por lo menos darle un último abrazo. Profe, ¿está bien? Despíete, profe. Señorita Dominica, denme un besito. Oiga, 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 a ver, a ver, a ver, profe. No, profe, usted es como su padre. Dios mío, muchachos, ¿qué está pasando? Profe, se quedó Rucota ahí en la mesa. ¿Qué mismo? Tenemos que ir al registro civil. Mis niños, no puedo seguirlos apoyando en esta locura de casarse. Entonces nos escapamos, nadie va a saber. No malentiendan mis palabras, no quiero separarlos. Solamente creo que no deben casarse todavía. Ay, no entiendo. ¿No nos quieres separar entonces? Pues no, pero creo que son jóvenes. Aún tienen mucho por vivir. Tienen que disfrutar de la vida. Y después, determinado el colegio, empezar a hacer planes para compartir una vida juntos, como un matrimonio. Es verdad. Tete, yo te quiero mucho. Pero no debemos apresurarnos. Bueno, yo digo lo mismo. Hay que esperar entonces. Sí, mi amor, la verdad que no necesito ni un anillo, ni un papel que firmar para demostrarte que te amo. Entonces sigamos siendo novios y vemos qué pasa. Niños, por el poder y la investidura de ser un profesional en la educación, yo los declaro pollo y tequé. Un amor, un amor que no se rinda ante nada. Un amor hecho a prueba del tiempo. A prueba de fuegos, es que se levanta. Un amor hecho así. A prueba de todo, todo, todo. Mi amor, me da cosa que nos vean. ¿Qué tiene de malo? Si tú eres mi novia. ¿Sabes qué? Voy a ver algo de tomar y después que te traiga una sorpresa. Ok, está bien. Ana Paula, creo que la que necesita consejos y clases ahora soy yo. Pero yo no te puedo enseñar nada. Sí me puedes enseñar. Tal vez hacer feliz y enamorarme de un hombre correcto. Guarda eso. Yo no te puedo enseñar nada. Pero no te vayas. Quédate, conversemos. ¿Y qué vas a hacer? Dame un consejo trillado. Ay, qué amargada que eres. Podemos conversar sobre tus problemas y lo que te está pasando. Podemos ser amigas. Bueno, si tú quieres. ¿Amigas? Puede ser. No sería nada malo tener a quien contarle tus problemas. Y ahora que somos amiguis, ¿me vas a devolver el dinero que te di por las clases? No, niña. Eso es negocios. Eso es negocios. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!